Las tucanes, como se le conoce a la selección Colombia Femenina de Rugby Sevens, vencieron por 17 a la selección argentina en una apretada final en el suramericano que se disputó en Buenos Aires. Las Pumas eran consideradas las rivales más duras del torneo y además estaban de locales. Con este logro, Colombia ganó su cupo para participar en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en 2016. Brasil, por ser local, ya tiene asegurado su tiquete a la competencia olímpica, donde se encontrarán 12 selecciones femeninas. Brasil, por ser local, ya tiene asegurado su tiquete a la competencia olímpica,